El 2 de julio, las hermanas de San José de la Aparición celebraron la fiesta de Nuestra Señora del Arca de la Alianza en Kiriat Yerim, donde se encuentra la iglesia dedicada a ella. Esta colina a pocos kilómetros de Jerusalén tiene una importante historia que contar. Desde aquí el rey David trajo el Arca de la Alianza de Jerusalén. Para la gente del Antiguo Testamento significaba caminar con Dios entre ellos. Y aquí llegamos al Nuevo Testamento. Jesús es Dios con nosotros y habita en María, por lo que de alguna manera podemos decir que María es la nueva Arca de la Alianza. Y todos estamos llamados a ser Arca de la Alianza, Templo del Dios vivo. La historia antigua se entrelaza con la de las hermanas de San José de la Aparición, propietarias de la colina durante más de 100 años y depositarias de esta tradición. La hermana Josefina contaba con una suma de dinero que no hubiera sido suficiente, pero cuando fue a buscar el dinero debajo de las baldosas del piso donde lo había escondido mientras contaba el dinero, la cantidad era exactamente la cantidad solicitada para comprar la colina. Así que la colina se ha convertido en Kiriat y Arim, custodiada por las hermanas de San José de la Aparición. La jornada del 2 de julio se desarrolló de forma sencilla. Mercado de productos de las distintas comunidades religiosas, zona de juegos para los más pequeños, punto de habituallamiento para afrontar el calor. La jornada culminó con la procesión, con el rezo del rosario y con la misa presidida por el padre David Neuhaus en la plaza de la iglesia. El techo corre riesgo de derrumbarse y el de edificio está actualmente inutilizable. Desde hace algún tiempo las hermanas han estado recaudando fondos para iniciar la restauración. El proyecto está listo y la esperanza es comenzar la primera fase en las próximas semanas. ¿Quién sabe si no se repetirá la extraordinaria historia que llevó a la compra de esta colina por parte de la orden? La iglesia fue consagrada en 1924 y pronto celebraremos el centenario de su consagración en 2024. Nuestro sueño es poder celebrarlo en una iglesia renovada, porque este lugar es realmente especial. Especialmente especial.